Bueno, volvemos a hablar del veto a la ley de aborto no punible, concretado por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Vamos a tener la repercusión en este caso de la legisladora María Elena Anadeo, del Frente Progresista. Buen día, legisladora. Buen día a ustedes también. ¿Qué tal? Bueno, queremos conocer su opinión sobre, bueno, algo que se concretó pero que ya se venía anunciando desde hace tiempo. Sí, realmente es lamentable que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no haya revisado esta postura contraria a la ley que se votó en la legislatura porteña. Después de todos los incidentes tan dramáticos que vivimos en la ciudad con esta víctima de trata, esta mujer joven que estaba internada en el hospital Ramos Mejía y que sufrió tantos manoseos burocráticos y judiciales, realmente en la jefatura de gobierno deberían haber pensado que acá lo que tenemos que proteger son los derechos de estas personas que han sufrido una situación tan traumática como lo es una violación y que por lo tanto hay que facilitar el acceso a este derecho, a esta interrupción del embarazo de la manera más ágil y sencilla posible. En realidad lo que nos queda es un protocolo, el protocolo del Ministerio de Salud de la Ciudad que tiene aspectos restrictivos realmente, entonces vamos a tener que una y otra vez judicializar los casos porque hay una serie de limitaciones que justamente la ley nuestra no las incluía. Exacto, limitaciones y condiciones legisladoras para acceder al aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a este protocolo que se ha firmado desde el Ministerio de Salud porteño. Sí, efectivamente. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene el protocolo de la ciudad, del Ministerio de Salud, es que además del equipo médico que es lo que pide el fallo de la Corte Suprema. El fallo de la Corte dice solamente que se debe contar con el diagnóstico del equipo médico y el consentimiento de la mujer. Acá se agrega, en el Ministerio de Salud porteño se agrega un comité interdisciplinario formado por los jefes de distintos servicios, más la autorización del director del hospital, con lo cual se está burocratizando este tema, se está alargando, se está dilatando y además se pone como fecha tope la semana número 12 de la gestación. Yo lo que queremos, lo que quiero aclarar es que la fecha tope de la 12 semana se suele colocar para el aborto en general. En los países que han despenalizado el aborto, como es el caso del Uruguay recientemente, o muchos países europeos o muchos estados de los Estados Unidos, en realidad se coloca una semana que va entre la semana 12 y la 16 de gestación para la práctica de abortos en general. Cuando se trata de riesgo para la vida o la salud no hay límite y cuando se trata de embarazos provocados por violaciones, en realidad el límite es más flexible porque puede darse de una chiquita incestuada o violentada por sus familiares directos que haya detectado el embarazo tiempo después. Y entonces, bueno, con esta restricción del protocolo de la ciudad va a haber que pedir una intervención judicial. De todas maneras, bueno, se realizará porque en realidad lo que queremos es que los hospitales realmente reciban a las mujeres y a las chicas, a las adolescentes, las aconsejen en un sentido no para desalentarlas, sino para justamente fortalecer su opinión y su capacidad de decidir. Diego, no tenemos tiempo, brevemente, no hay ninguna herramienta ya para volver atrás este veto, ¿no? No queda nada por hacer. Bueno, en realidad lo estamos estudiando. Lo estamos estudiando, podríamos generar un recurso de inconstitucionalidad porque pese a que ellos señalan en sus fundamentos que nuestra ley excede el fallo de la Corte, no contempla el fallo de la Corte, este veto está tergiversando muchos, muchos de los párrafos textuales de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, podríamos hacer una presentación en sede judicial. Ya hay una hecha acerca del protocolo. Vamos a ver si hacemos otra similar con respecto al veto o unificamos la personería y hacemos una presentación en conjunto. Pero bueno, lo tenemos que estudiar jurídicamente. Gracias, Nadeo. Buenos días. Buenos días.